Según el director del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, IMEBU, una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y otras entidades e instituciones permitirá desarrollar el fomento del emprendimiento juvenil. Se llama Héroes Fest, es el evento de emprendimiento más importante que hay en Colombia. Lo vamos a organizar el 23 y 24 de septiembre en el campus universitario de la UIS, en alianza con la Gobernación, con la Cámara de Comercio, en alianza con el SENA, en alianza con la Alcaldía de Florida Blanca y con importantes instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio, con Impulsa. Es una oportunidad para todos los jóvenes para que podamos compartir el conocimiento de grandes expertos a nivel internacional. Vamos a estar trabajando durante esos dos días en talleres para la construcción del conocimiento de emprendimiento, de innovación y de liderazgo. Las plataformas digitales son uno de los componentes en las que mayor énfasis se hará para potencializar el talento y los conocimientos de los jóvenes emprendedores.